Parada Juvenil presenta A solas con Gracias al auspicio de Hola amigos, soy Gatiusa y estoy aquí en Parada Juvenil Mis inicios en la música fueron desde, en realidad empecé desde muy pequeña Canto desde los 7 años y estuve en escuelas de música, de baile, de acusión y todo Entonces quise aprender más de ello y poder tener aquellas facetas para poder profesionalizarme mejor Y ser una gran artista Entonces ahora estoy empezando profesionalmente y estoy lanzando mi primer tema llamado Vete No sirve de nada amarte Solo me queda olvidarte Ya no quiero recordarte Desaparece, voy a borrarte No, ya no más Vete que no quiero sufrir ya más Esto es el final Vete que no quiero verte nunca más Vete de mi vida, vete de lejos Vete de mi historia y de mis sueños Vete de mi mundo y de mis miedos Sí, así es Me siento súper feliz, la verdad en realidad me encanta O sea, alguien me dijo Solo porque tú puedes Y yo me reí porque en realidad Eso me parece súper divertido Pero en realidad me encanta ser colombo-ecuatoriano Mi papá es colombiano y mi mamá es ecuatoriana Y entonces, yo nací aquí en Guayaquil Pero desde muy pequeña, desde los tres años Estuve viviendo en Colombia Y recién vine aquí a los 14 años Por supuesto, me encanta el modelaje Me encanta el baile y la actuación Son, creo que son algo Son muy importantes para tener eso de ser artista completa Entonces, en realidad a mí me encanta Y yo sí quiero ser una artista completa Entonces me estoy preparando bastante en eso En realidad en casa también paso Haciendo todo eso, practicando día a día Porque en realidad un artista aprende siempre Todos debemos aprender cosas nuevas Y aparte todos aprendemos también de errores Y en realidad eso es lo que es Un ser humano, un artista Todos aprendemos día a día Mi primer single es una historia Del final de una historia de amor La escribí yo misma En realidad me demoré meses Y me inspiré en la vida cotidiana Porque todos, todos pasamos en algún momento Algo súper triste con nuestro ex Que supuestamente nos enamoramos Pero no es así En realidad nos ilusionamos Y es una desilusión grande Pero en realidad también se basa Tiene dos partes Así es como que al principio es súper triste Pero ya después te das cuenta Que la vida sigue Y no te vas a echar a morir por un hombre O por una chica Así que simplemente le dices Vete y sigues tu vida Siendo feliz Porque tu verdadera felicidad está en su interior No sirve de nada amarte Solo me queda olvidarte Ya no quiero recordarte Desaparece voy a forrarte No, ya no más Vete que no quiero sufrir ya más Esto es el final Esto es el final Vete que no quiero verte nunca más Vete de mi vida Vete lejos Vete de mi historia Y de mis sueños Vete de mi mundo Y de mis miedos Quiero que te alejes Vete lejos Gracias Gracias Quiero siempre un artista aspira a llegar muy lejos Entonces en realidad yo tengo algo Siempre uno se ve en el espejo Y se mira Y se pregunta Hasta donde uno puede creerse lo que es Y decir yo puedo Entonces yo tengo Yo siento en realidad Porque todo se tiene algo especial Y yo en realidad siempre me miro al espejo Y me digo que todo es posible En realidad soy de las que me levanto Yo soy súper terca Así súper Pero súper 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 terca Y yo digo Eso es difícil Sí, pero lo voy a lograr O sea Y lo hago y lo hago Y lo cumplo Porque en serio lo cumplo Porque en realidad yo soy súper positiva Todos los días me levanto Y digo lo voy a lograr Este es mi sueño Y lo voy a cumplir Sea lo que sea que tenga que pasar Para mí no hay nada imposible Entonces yo aspiro a llegar súper lejos Me pueden encontrar en mis redes sociales En Facebook Que soy como Katiuska Que al principio y que al final En Instagram, Twitter y Youtube Me pueden encontrar como Katiuska Oficial Y bueno Síganme porque en realidad Les tengo muchas cosas grandes Que mostrar Y súper súper increíbles Claro ¿Sabes qué? Eso es lo que me encanta Cuando me preguntan Y me dicen ¿Qué es lo que tengo que dar al mundo? Y lo que le quiero expresar A la juventud Y al mundo entero Es que Que sigan su corazón Porque en realidad En realidad Todo se puede hacer realidad Cuese lo que cueste En realidad Yo en realidad soy una de las personas Que Que a pesar de que Todo es difícil Todo se puede lograr Y En realidad Más adelante Es más Me 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 inspiré En En las personas Que dicen Es demasiado difícil No, no Pero en realidad Es difícil Sí Yo estoy Yo estoy inconsciente Pero Las cosas Son Las más hermosas De los detalles Más pequeños Se vienen las cosas Más grandes Y yo les digo Que todo es posible Y si ustedes creen En ustedes mismos Todo lo van a lograr Todo Todo Nunca Nunca Digan nunca Todo se puede Y les doy un ejemplo Yo Todo el mundo Decía Ay no Pero saben que Lo que importa Son ustedes Crean en ustedes mismos Para que todo el mundo Crea en ustedes Yo voy a creer en ustedes Es más Desde ahora Creen en ustedes Así que Luchen por sus sueños Que todo se hace realidad Bueno chicos Espero que les haya Que les guste mucho Mi entrevista Y que puedan Este Sentirse a gusto Conmigo Yo les mando Un beso Inmeso Y hasta la próxima ¡Gracias! Vete a mi vida Vete a mi lucho Vete a mi historia Y ve mis sueños Vete a mi lugar Pero de mis sueños Vete a mi ser Péte lejos Vete a mi vida Vete a mi hijo Vete a mi historia Y ve mis sueños Vete a mi lengua Pero de mis sueños Te lo que te da, que te da, que te da, que te da, que te da